Por favor, voy a caer un día que me titula Cacicuarra Dime cuándo temprano va a tocarme 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 Por favor, voy a caer un galón Un galón, galón, galón Y un galón, galón, galón Un galón, galón, galón Y un galón, galón, galón Y un galón, 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 galón Pagate a finales del término, pero no dice Ponsa y me hace la copia de escena y la cama y me lava y me queda loca en los tíos. Y en el presente de las palabras que me amo, en la plaza mayor del pueblo, levante al alcance, a la plaza de Ponte, levante al alcance. ¡Gracias!